Al cabo de cinco días de tensión, la violencia volvió a estallar ayer y tuvo su epicentro en la ciudad poneña de Juliaca. Miles de manifestantes convirtieron lo que era una marcha pacífica en una tentativa de invasión del aeropuerto Inca Mako Capac. El resultado es la muerte de 17 manifestantes, entre los que figura por lo menos un menor de edad. Cada muerte es expresión del fracaso de nuestra capacidad para llegar a una solución concertada a los conflictos. Pero, sobre todo, es un fracaso del ejercicio pacífico de la autoridad pública. Por eso lo primero es expresar condolencias. Y lo segundo, comprometerse a investigar la realidad de los hechos y a establecer responsabilidades. También se ha reportado que 75 policías han sido heridos, entre los que algunos se hallarían en estado crítico. El ministro del Interior ha afirmado que decenas de vehículos transportaron desde otras regiones a personas que vinieron para participar en la manifestación y darle un carácter violento. El ministro de Defensa ha precisado que, a diferencia de lo sucedido en Ayacucho, el ejército no participó ayer en el enfrentamiento con la población civil. El primer ministro, por su parte, ha lamentado que no aparezcan interlocutores en representación de los manifestantes y que las exigencias sean de carácter político. No vamos a cejar, aseguró Alberto Otárola, hasta que el orden sea restablecido y los responsables de la violencia sean detenidos. Otárola afirmó que la violencia ha sido deliberadamente provocada en beneficio de la impunidad de grupos criminales como el narcotráfico y la minería ilegal. Durante los últimos tiempos es cierto. Hemos dejado que esos grupos penetren en el Estado y se sobrepongan a demandas y descontentos reales. Hoy pagamos las consecuencias con un indignante número de muertes. Veremos qué logran. El grupo de alto nivel que el Ejecutivo envía a Puno y la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llega mañana a Lima. Las cosas como son.